JUEGOS COMO ESTÁN SHOW MEN GANÉ JUEGOS COMPAMOS UN CUBITO DE MINECRACT UN CUBITO DE MINECRACT OOOOH OOOOH MAN QUÉ Aaaaah Yo lo voy a hacer ES EL NIVEL DE MARIO BROS PARA PA PARA PARA HUH OK 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 PERO TENEMOS CÓMO LLEGO HASTA ALLÁ AH OK DESDE AHÍ ¿Cómo llego hasta allá? Ah, ya, ya, ya. Mira, ya llegué. Úsalo por tal, chaval. A ver, aquí. A ver, aquí, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿A dónde tengo que ir? Tú sigue derecho, tú sigue derecho. Sigue derecho. ¿Derecho a dónde? ¿Qué es derecho? Derecho. ¿Derecho? ¡No! A ver. A ver, así, así, ¿dónde vas? ¿Aquí estoy bien? Detrás, detrás de ti. Detrás de ti. Ahí está. Allá va. A ver. Síguele, 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 mijo, síguele, mijo. Ok, ok, ok. Ahora sí, aquí, quédese. Ah, no, espérame. Al revés. ¿Qué está pasando? Ahí está, tírese. Tírese, mijo. ¡Ah! Ahí está. Para, pa, para, pa, pa. Ahora sí, entre. Ok. Ahora. Ahí está. ¡Upsi, Daisy! ¿Qué está pasando? La caja detrás de ti. Ahí está la caja. Ya, ya lo tengo, men. Ya, ya lo tengo. Está en orden. Bien. ¡Ah! Creí. ¡Ah! Me tronaste, men. Creí que iba a necesitar tan exigente eso. Al parecer sí. Al parecer sí. Ok, ya voy de nuevo. ¡Ah! Aquí ve. Está de nuevo. ¡Ah! ¡Ups! De nuevo. ¡Ah! ¡Ups! De nuevo matarme, Juan. ¡Ups! ¿Cuál es tu problema? Este es un juego de confianza, güey. Deja de hacer meñicos. Es que no es que... ¡Sigue avanzando! Ahí. Ok, aquí. Aquí. Aquí es, ¿no? ¡Purupu! ¡Purupu! ¡Pah! Ya estoy. Ya estoy aquí. Tú, 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 tú. Tírate. ¿Bajo para acá? ¡Ups! Espérame. Es al revés. Ah. Oh. Ya, 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 güey. Es que estoy entrado viendo tu cámara. Ahora sí. Ah. ¿Qué? ¡Ah! ¿Por qué? Me asustó eso, güey. Me asustó esto, güey. Venga. Sé que lo podemos lograr, chinolas. Pero tú tienes el control, güey. Tú guíame. Mírame a los ojos. Verás lo que soy. Mírame a los ojos. Yo soy el control. Ahora sí. Ok, 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 ok. Yo lo bajo para acá. ¡Op! Ahora detrás de ti. Tírate. ¡Op! Ya, 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 ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ah! No, no va a pasar nada. Nomás quédate ahí. ¿Estás seguro? Sí, no va a pasar nada. Agarra la cara. ¿Ahora para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Ahí quédate. Ahí quédate. Ahí estás bien. Ok. Ok. Luego para acá. Ajá. Ok, luego para acá. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Ah, creo que puedes usar. Creo que tienes que bajar. ¿Qué tal si usas un portal amarillo ahí donde está? En el... En el... Amarillo. En el piso. Sí. Ok, ya, ya, ya. ¡Ugh! ¡Hello! ¡Auch! ¡Hola! ¡Perdón! Yo debería pedir perdón por todo esto. ¡Maldito! A ver. Tira uno de tus portales. Tus poderosos portales. Tengo que tirar el amarillo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está este. ¡Ya! ¡Lo logramos! ¡Tenki! ¡Yesss! ¡Ya! ¡Ya! Muy buen trabajo. Muy productivo. Solo morí unas tres veces. Sí. Excelente. Este juego me hace muy feliz, no tienes ni idea. ¡Oh, sí! Me gusta... De hecho... En su mayoría, los juegos que más disfruto son los que son en cooperativo, güey. Sí, yo también, no soy tanto de... Es como que son relajados, pero al mismo tiempo tienen cierto estrés, pero ese estrés no es... Siempre... Siempre culmina en una risa. Sí. Aunque me hagas añicos, maldito... ¡Shh! ¡Shh! La güeya. ¡Shh! La güeya. Ok. Got it. ¡Oh, mira! Ok, ok, ok. Yo tendré que ser el chico del láser. No, no es cierto. Ahora me falta moverme. Yo traigo el láser. Ahora sí. Entra... Entra el portal. Ok, y entre... ¿Cuál portal? Bueno, entra... Entra allí. Aguas, cuidado. No me incendies. Ajá. Ahí pone un... ¿Eso te iba a decir? ¡Aaah! ¡Che, boludo! ¡No! Ok, ya, ya, ya. Estoy bajando el portal. Estoy bajando la plataforma. ¡Ya, ya, ya! Otra vez, otra vez, otra vez. Ahí está. Espera. ¡No, no! ¡Súbalo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué no es así? Tranquilo, tranquilo. Es que te quiero saber... Subir la... La salida. ¡Ey, mi hogar! Tranquilo, tranquilo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya tienes que subirle un poquito más. Ahí está. Ahí está. Dale tiempo al tiempo. Ahí está. Y le puedo hacer al otro. ¡Yay! Creo que lo logré. Sí. Sí, ¿no? Sí, yo creo también que lo lograste. Ok. Ok, aquí me chico este güey. Ahora, lo que tienes que hacer es... Veo que aquí hay un botón. ¿Qué hace ese botón? Ah, me trae otra caja. Ah, trae otra caja. Mira, lo que tienes que hacer... Te voy a hacer esto, mira. ¿Te vas para allá? Bien. Y de allá... Tengo una idea, de hecho. Tengo una ideota. Tira con ese portal amarillo que echaste. Lo único que voy a hacer es... Echa un portal naranja en algún cubo disponible. ¿Cómo suelto esta cosa? Ah, sí. ¿Cuál cubo? No, no, a mí no me hagas caso en estos momentos. Ok. Tira un portal rojo en... Creo que a tu derecha. Donde hay una cosa blanca ahí cerca de ti. Debe de haber, pero al parecer no hay. A ver, aguanta, aguanta. Ahí está. Ah, mira, aquí está, aquí está. Ya, ya, ya. Perdón, perdón. Hola. Hello. Hello. Yeah. Me quedé con la mano arriba. La historia de mi vida. Ahí está. Yeah. Oh, por un segundo. Perfecto. Todos estos momentos que te da el juego se me hacen fascinantes. Es, es encantador este juego. Exactamente. Es, es como que, es que la, ¿sabías que carga como un segundo mapa cada vez que, cada vez que presionas un portal? Sí. Cada vez que pones uno, sí, carga otro. Es otro mapa, lo sé. Ajá. O sea, encima de eso, tenemos todavía como un... ¿Qué pasó? ¿Qué? Esto no es un... Ah, estamos tras bambolinas, aparentemente, Chinolas. Ah, ok. Sí, nos toca a nosotros ponerle la escenografía o qué pedo. Sí, aparentemente. ¿Qué? Esto está muy oscuro. Ah, veo por allá unas, como, escaleras, una bajada o algo así. Podré brincar. Aquí, 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 ¿qué? A ver. No, no creo. Alguna bajada o algo así. ¿Puedo poner un portal aquí? Oh, mira, puedo poner un portal ahí. Mira, mira, tú. Y creo que puedo poner un portal allá. Sí. Ven aquí, encontré la salida. Voy contigo. Ahí está. Ok, ahí está. Creo que ya de ahí ya no tenemos una forma de escapar. Ok, tenemos que insertar el disco. Nos piden un disco, bien. ¿Dónde está ese disco? Es un, es, ese es un LED demasiado brillante, güey. ¿En qué consiste este LED? Aquí hay, aquí hay una palanca y ahí hay otra palanca. Presione la palanca. ¡La palanca, Kronk! A ver. Una, dos, ya. Bueno. ¿De nuevo? Hicimos el mismo tiempo, ¿no? Ah. Ok, mira, te voy a decir cómo hacerlo. Uno. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, no! ¡Vamos! ¡Shábulo! ¡Ah! Ah, mira tú. De nuevo. ¿Vas a hacer cuánto atrás, no? No, 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 no. Ya, ya se me olvidó cómo hacerlo. ¡Ya! Ah, me morí. A mí no me dejó entrar nomás, de plano. Tengo una idea, ¿para qué correr si puedes usar una... Un, un... ¿Dónde estás, por cierto? Ah, atrás de ti, aguanta. ¿Cómo que atrás de mí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eres un fantasma! ¡Chinolas! 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 ¿Cómo es el más allá? Ok, ok. Tengo una idea. Tengo una idea. A lo mejor tenemos que poner un portal atrás. Es lo que dije, tengo un portal. Ya. Yo voy a poner el portal. Ya, ya, ya pasé. Dios mío. Ah, perdón. Bueno, aquí estoy. ¡Ah, encontré el disco! ¡Guau! ¡Qué discote, viejo! Tío, es un laserdisc. Son de esos laserdisc... Que estaban de moda. ¡Ay! Perdón. ¿Son Betamax o algo así? No, son laserdisc. Son laserdisc. ¡Ugh! Sí. Eran unos discos gigantes. Para la gente que es demasiado joven para eso, les recomiendo googlear laserdisc. Sí. ¿You're in for a treat, niggas? Oh, sí. Se esperan algo muy padre. ¿Puedes ver también el episodio de Regular Show? ¡Oh, sí! Sí, hay un episodio de Regular Show. ¿Qué es esto? Sí, no más. Objetivos encontrados. ¿Qué está pasando? ¡Ay! Creo que sabíamos demasiado, viejo. Sabíamos demasiado. Ah, y nos destruyeron, al parecer. Al final del primer nivel, no más. No mames. Mira, tenemos una ventaja. Somos reprogramables. Así es que pudimos olvidar esos últimos minutos. Creo. No lo sé, man. No entiendo cómo funciona esta empresa Aperture. Ni dónde está posicionada para que haya tanto espacio. Mira, ahí está el 2. Eh, whoop y whoop. Whoop. Whoopity boop. Ok. Oh, hello. ¿Mieres también? Hello. Ok. Ahí estamos, ¿no? Yes. ¿Qué es del primero? Sí. Ok, let's go. Let's go. ¿Te imaginas que fueran personas que fueran así desarmables? Pues así, sí. En teoría sí funcionaba la teletransportación, ¿eh? Sí, o sea, desintegras un ser para crear otro idéntico en otra parte. Sí. Pues sí. Esa es la teoría cómo funcionaría la teletransportación. Pero te imaginas una persona así siendo desintegrada. ¡Aaaaaaah! Oh, pero desintegrada no a nivel, eh, ¿cómo se dice? No a nivel molecular, sino a un nivel menor. A un menor, así. Yes. Ah. No sé. Tengo idea. ¿Cuántos meses se han desintegrado la molécula? Oh, sí. Tírate. Ponme el portal. No, es que es un amarillo mío, güey. Tienes que poner un azul aquí. Ahí. Ahí. ¿Quieres que ponga uno azul allí? Sí, porque la velocidad me va a hacer... Te iba a decir. Ajá. Ahí está. ¡Oh! Ya llegué. Bien. Ahora yo te pongo uno acá. Y tú vas a poner el azul oscuro ahí donde puse el rojo. Ajá. ¡Oh! Ahí, 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 ahí. Usa la gravedad, amigo. Ya está todo azul ahí, pues. Yep. No, tienes que poner un azul oscuro ahí. Ah, bueno, 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 bueno. Ya entendí. Mira, ¿ves? Porque ahí está todo azul chiquito. Mira, ¿ves? ¡Woo! Ah, ya te entendí. Right you are. Cámara tonta. ¿Ahora qué procede? ¿Qué es esto? Creo que piden una pelota. Una pelota. Sí, va a ser la gran pelota. Pues yo nunca fui de los niños afortunados que les regalaban pelotas de chico. Chico, así que no sé dónde se consigue una pelota. ¿Por eso lo quieres compensar con tantos videojuegos? ¡Calla! ¡Oh, perdón! ¡Calla! ¡Eso cortó too deep acá! ¡I went too deep! ¡You went too deep! ¡Calla! ¡No es cierto! A ver, aquí tengo que usar la velocidad para llegar al otro lado. ¡Aaah! ¡Oh! Llegué. ¡Congratulations! Ah, man. ¿Cómo se llega a ese lado? Es un botón de presión de que te quedes ahí, ¿no? Sí, tengo que quedarme aquí ya, güey. Y que te cagas. ¡Oh, shit! Ah, ¿cómo llegamos allá? ¿Qué tenemos? ¿Cómo llegamos allá? ¿Qué tenemos? ¿Con qué contamos? Ah, mira, aquí hay... ¡Oh, sí! Allá había un portal. Entonces... ¡Jump up to the... ¡Jump to the remote! ¡Jump, jump to the remote! Ok, tienes que venir para acá. Ven para acá. O podrías... Espérame. No, no, ven para acá. Trust me. ¿A dónde? Ven para acá. ¿A mi portal amarillo? Ah, bueno. Ven, loco. Eh, mira, ahora tienes que poner... Bueno, tú tírate. No, no, tú tírate. Mira, ponelo en la... No, tú tírate. No, tú tírate a ver si me un chingo. No, no, tú tira un rojo. O sea, tira un portal rojo allá. Aquí. Ajá. Tírate. Pero... Pero tienes que poner uno... Tú ten fe. Tú ten fe. Ok, 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 ok. Me imagino que lo tienes ya resuelto. Conferente, juicio. Sí. Ya está cerca del botón, ¿no? Ya, ya, ya estoy en el botón. Ah, ok. Ahora yo voy a tirar mi portal. Y... ¡Uh! ¡Física! Yes. La verdad. O sea... ¿Qué? ¿Imaginas qué fue lo que hice? Eh, pues poner el... Tu portal. Aprovechar que ya estábamos los dos arriba para que nosotros acomodáramos nuestros... Bueno, tú, tú. Yo entiendo, yo entiendo. Sí, sí. Yo entiendo, man. Shh, shh, shh. Jump to the room. No pasa nada. Yo voy para allá. No pasa nada. No pasa nada. Au. Yay. High five. Tú vas para allá. Con chispas. Sí. Ya, pa, 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 ya, pa. Es que soy del técnico, man. Sí. Y con este chiste nos vemos el próximo episodio. Peabody, el robot daltónico. Lo puede todo, menos ver colores. Adiós. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. Visita nuestras redes sociales que están en la descripción. Y si quieres ayudarnos, visita nuestro Patreon. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chau. ¡Gracias!